Salimos de Cancún ayer a las 11 de la mañana, con destino a Ciudad de México. Ya llevamos 22, que estamos aquí en Córdoba, después vamos a Puebla de Zaragoza y al final acabamos ya en Ciudad de México. Estamos matados, pero... Vamos a la Universidad Intercultural. Vamos a la Universidad Intercultural. Mira cómo se parecen las montañas estas a las montañas allá de Cuba, mira. Y aquí hace tremendo frío. A las de Pinar, la gente es zambino, la gente es zambino, hace frío. Y mira dónde estamos. Bueno, y esta es la guagua en la que nos estamos transportando. ¿Qué pensábamos que se nos había ido? ¡Ay, mamá!